Oye que lo que es, DC en Zap Tú me tienes free, yo no sé qué hacer pero me tiene involucrado Esa tipa me tiene involucrado, cada vez que salimos me tiene bolsillo pinchado Ando paniqueado, cada vez que miro pa'l lado me tiene frekeado Es que ella es mala, mala de verdad, lo único que hago es gata y gata Esa tipa no me lo da Tú me tienes free, yo no sé qué hacer pero me tiene involucrado Ella me dice que le de pa'l salón, pa' comprarse una blusa y un pantalón Que después de eso entre en store, que le de cuatro mil y que no es un cuero Que le de cuatro mil, que le de cuatro mil y que no es un cuero Tú me tienes free, yo no sé qué hacer pero me tiene involucrado Yo no sé qué hacer pero me tiene involucrado Yo no sé qué hacer pero me tiene involucrado Que hago, que hago, que hago, que hago, que hago, que, si, en, sa Es cibernético, musical Más pilas en pay-tainment Ya tú sabes, regamos en esta valla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!